Apenas un lado si ya estás sola Y yo con ganas de comerte ahora Dime cuando quieras que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde cede destino Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Atrévete y dime lo que sientes Yo sé que también tú me prefieres Cuando yo te llamo tú te vienes Tus padres no se van a enterar Solamente dime cuando quieras Bien que yo te quiero para mí Quiero repetir esos momentos En lo que yo te hacía feliz Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía, es lo que siento cuando estoy contigo Es lo que siento cuando estoy contigo No puedo disimular cada vez que yo te veo Ese cuerpo tuyo lo deseo Me pone caliente cuando yo te veo Me llevas a otro mundo cuando yo siento tu cuerpo Dime cuando quieras que yo iré por ti Te abrazo a mi manera y te haré feliz Yo solamente quiero estar contigo Bajo la luna donde te detestigo Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Fantasía es lo que siento cuando estoy contigo Buenas tardes bendiciones para cada uno de ustedes Ya estamos aquí en el aire en su programa Conectados como siempre con muchísimas informaciones Que compartir con todos ustedes en este sábado 26 de diciembre Hoy es el último sábado familia del mes de la familia Así es señores Se aproxima el mes de la familia It's already afternoon Se termina Viene navidad Se termina Se termina Navidad Así es no yo digo el mes de la familia Porque la navidad ya está tocando la puerta Pero así es señores It's already afternoon Ya estamos aquí en Conectados Recuerden que nos pueden seguir right now A través de todas las redes sociales Estamos a través de Ana y Noa TV Max Figueroa F En Instagram Facebook Y sobre todo en YouTube A través de Ana y Noa TV Señores recuerden Que a través de Extra86.net También pueden conocernos Y ver todo el contenido que compartimos Durante esta semana Recuerden Que a través de www.conectadosnews.com Están a ley de un clic Con información ética Y verás Así mismo es familia Todo lo que usted necesita Solamente tiene que buscar Conectadonews.com Conectados con Ana y Noa Y ahí se mantendrá informado Las veinticuatro horas del día Es que no hay formas Ana de decir que no estarán Conectados con nosotros En cualquier momento YouTube Instagram La página La plataforma digital Señores No hay forma Eso es así Agradecer de manera especial A todo nuestro público hermoso De los Estados Unidos Que nos sintonizan A esta hora del día A través de Buena FM Familia Gracias Por decir presente siempre Y estar conectados con nosotros Sin ningún Oiga Sin ninguna queja Estar conectado Y escuchar Escucharnos Y sobre todo Y sobre todo Familia Informarse con nosotros De verdad que Gracias por hacernos Su referente Informativo A esta hora del día Vamos a ver Max Cómo estuvo la semana En materia de información En materia de información Porque Familia Tuvimos muchas noticias Muchísimas Pero nosotros Se los resumimos así Pero bastante Se las resumimos así De pequeñito Para que ustedes puedan Disfrutarlo En nuestro resumen Informativo de cada semana Así es que Adelante Al aire Y entre los percances Presentes Desde el comienzo Del empadronamiento La Oficina Nacional De Estadística Se vio la obligación De extender Por más de una semana El trabajo de campo Del décimo censo Nacional de población Y vivienda A fin de completar Los registros En los municipios Más rezagados La decisión Se tomó Tras una reunión De los altos ejecutivos De la ONU En la cual Se decidió La nueva fecha Asignada sería Para el 30 de noviembre Tomando en consideración Que la anterior fecha Pautada sería El 23 Entre los incidentes Que se presentaron Entre el periodo De los 14 días Del censo Fueron lentitud En la carga De las tabletas Abandono del personal Por falta de pago Asaltos Algunos empadronadores Como también La falta de entrega De los kits de trabajo El Ministerio De Interior Y Policía Liberó el horario De expendio Y consumo De bebidas Alcohólicas En establecimientos Comerciales En los municipios Del Gran Santo Domingo De acuerdo Con la resolución De Interior Y Policía Que fue efectiva Desde el pasado 7 de noviembre Estaba prohibido El consumo Y el expendio De bebidas Alcohólicas De lunes A domingo Entre la medianoche Y las 8 de la mañana La medida Era vigente En Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste Pedro Bram Boca Chica Los Salcarrizos San Antonio de Guerra Y los distritos Municipales Pertenecientes A estos municipios De la provincia De Santo Domingo Previamente Se había decidido Algo similar Para Santo Domingo Norte La restricción Fue levantada Luego de una reunión Con dueños de bares De la provincia De Santo Domingo El colegio médico dominicano Y sus sociedades médicas Especializadas Anunciaron la suspensión De las actividades De lucha Hasta el 30 de noviembre Díen que tienen Pautado Realizar una marcha Hacia el congreso Nacional En contra De las administradoras De riesgos De salud Sin embargo Reiteraron Que mantienen El proceso De desafiliación A la ARS Universal Y la suspensión De servicios A ARS Mafre Monumental Región Norte Renacer Región Sur Y SIGMA En la región Este Hasta tanto No sean satisfechas Sus demandas Lo que implica Que los afiliados Deben seguir pagando De sus bolsillos Por los servicios Que recibirán El gremio Que agrupa Los galenos Convocó Un paro Nacional Por 24 horas Para el próximo Miércoles 30 de noviembre Tanto a nivel Privado Como público Sin incluir Las emergencias Y los pacientes Críticos Que serán atendidos De manera regular En el plano Internacional El presidente De Brasil Jair Bolsonaro Ha impugnado Su derrota En las elecciones De octubre Y ha pedido A las autoridades Electorales Que anulen Los votos Emitidos En la mayoría De las máquinas De votación Electrónica Del país Alegando Que tienen Un error De software Que los expertos Independientes Han dicho Que no afecta La fiabilidad De los resultados Tal acción Decaría A Bolsonaro Con el 51% De los votos Válidos Restantes Y con esto Su reelección Según Marcelo Devesa El abogado Que presentó La solicitud De 33 páginas En nombre Del presidente Y del partido Liberal Al cual Este pertenece Sin embargo Cabe resaltar Que las autoridades Electorales Ya han declarado La victoria Del expresidente Izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva Y diversos Líderes Políticos Incluidos Muchos De los aliados Del presidente Han aceptado Los resultados Y finalmente Estados Unidos Es el país Que lidera Las repatriaciones De migrantes Haitianos Que llegan Por aire Y mar A su territorio Y que reciben Asistencia De la Organización Internacional Para las Migraciones A la fecha La OIM Registra La repatriación De 21.303 Haitianos Hasta octubre De 2022 Y el 69% Fue expulsado Desde el país Norteamericano En total Estados Unidos Devolvió A Haití 14.706 Migrantes Que llegaron Al igual Que de otros Destinos Muy vulnerables Con pocos Con ningún Recurso Las cifras Sobre las repatriaciones Por Estados Unidos En lo que transcurre El 2022 Casi se igualarán A la del año pasado Cuando el país Norteamericano Regresó A Haití A 14.934 Personas Según los datos Ofrecidos Por la Organización Internacional Para las Migraciones Esto ha sido Tendencia Familia El tema haitiano Continúa Pues Cargadito Cargadote De informaciones Wow Recargados De muchísimas Informaciones Y que podemos Decirle Familia Tenemos mucho Mucha tela Por donde cortar Con el tema haitiano Lamentablemente Toda la semana Tenemos que hacerle Seguimos con el tema Mencionando Este tipo de situaciones Que realmente Van Por así decirlo En detrimento De una sociedad Eso es lamentable Y más aún Cuando lamentablemente Potencias internacionales Arremeten En contra De una política De un país En contra De acciones legales Que tenga un país Como lo es Y soberanos Exacto Como lo es La república Dominicana Como en este caso Lo está haciendo El país De los Estados Unidos El cual Familia En esta semana Pues asumió De manera Pues pudiera decir Yo poco Profesional O radical Y radical También El punto de Suspender Todo lo que tiene Que ver Con los contratos Y el manejo Que tiene que ver Los trabajos Del central Romana Corporation En los Estados Unidos Del cual Pues es un socio De la república Dominical Entonces Max Esta parte Me ha llamado Mucho la atención A mí Por el cual Por dos puntos Lo primero es Estados Unidos Acostumbra De manera Radical A tomar Acciones Y medidas Que vaya En detrimento De tal vez De algunas acciones De sus países Aliados En cuanto A lo económico Se refiere ¿Y qué pasa Con este punto Del central Romana Max? Amigos Que nos escuchan Se supone Que Los Estados Unidos Se está acusando A Al central Romana De que Se están llevando Se están violentando Los derechos Humanos En ese En ese En ese Empresa Implementando Trabajos forzosos Dentro de esa empresa Exacto Entonces Ahí yo me hago Una pregunta Que siempre me da vuelta Si en el caso Hipotético En el central Romana Se está implementando Ese tipo de Trabajos Se está violentando Los derechos Y se están Haciendo trabajos Forzosos Entonces ¿Por qué Los Estados Unidos Como empresa Capitalista Que es del central Romana Que es un socio Del central Romana Entonces ¿Por qué no Dota De equipos Y maquinarias Pesadas Para evitar De que esas Personas Tengan que hacer Trabajos forzosos Como lo es El arreo De las cañas Independientemente A que se tenga La recogida De las cañas El traslado De las mismas Exacto Independientemente A que se tengan Los animales Literal Familia Para el traslado Lleva un trabajo Forzoso Como quiera El punto aquí Está en que ¿Por qué Vetar de una manera Tan directa Radical Y por así decirlo Inminente A una empresa Que tiene capital Estadounidense Y que En cierto punto No hay ninguna prueba Que demuestren Que realmente Esta compañía Está realizando O más bien Haciendo que Los empleados Lleven un trabajo Forzoso Como lo acaban De indicar Pero mi pregunta Es la siguiente ¿Por qué En vez de vetarlo De esta manera ¿Por qué no Multarlo? Exacto Y que el comercio Continúe Señores El central romana Transporta Desde República Dominicana Alrededor de casi Cuatrocientas mil toneladas De azúcar Hacia ese país Norteamericano Que pasen Este tipo de situaciones Es una parte Muy negativa Para la República Dominicana Porque eso es Comercio Exacto Y eso es algo Que realmente Nos impulsa Como nación Pero independientemente De ciento Desde el fondo De mi corazón Y mira que yo soy Pros USA Como dicen Yo soy pro USA Pero Siento como que Esta medida Como que no es atinada No es una medida atinada ¿Por qué? Porque estamos vetando A una A un A un Literalmente Central Romana Corporation Suple de mucha azúcar Al país norteamericano Entonces siento como que Se le fue un poquito la mano Independientemente Cada país Toma sus reglas Y decisiones Pero independientemente De República Dominicana Tiene sus medidas Tiene sus leyes migratorias Tiene sus Modos operandi Que nosotros A nivel interno Sabemos manejar Y cada empleado Ningún empleado Hasta el momento Tú te puedes sentar A buscarlo en las redes sociales Google En todas partes No hay una sola persona Que diga que Central Romana Corporation Lleva a sus empleados Hasta el límite Literalmente Como mismo lo mencionaron ellos Que estamos explotando Como que se está explotando A la empleomanía Y eso no es así No y ahí viene también Otro punto Si a eso vamos Tendríamos que sentarnos A analizar Algunas empresas estadounidenses Que no le permiten A los empleados Ni tener un sindicato Que si los empleados Se quejan Lo votan Lo expulsan Sin derecho a nada Entonces Esas empresas No estarían pues calificado Como abuso Y explosión laboral Esas no califican Sin embargo El Central Romana Sí Por la sencilla razón De que en este caso Se está utilizando Una política En contra El cual está lesionando Lo que es la imagen De la República Dominicana A favor De ellos Indirectamente Exacto A favor de ellos Y en detrimento De nosotros Los dominicanos O de la República Dominicana En este caso A raíz de que Si ellos Lógicamente No No De una manera u otra Pues paralizan Lo que es el comercio Pues entonces La República Dominicana Se va a tener que ver Obligado A tener que buscar medidas Para que esto Logre tener alguna solución Que se pueda Amortiguar el peso El cual eso se está trabajando De hecho El presidente Luis Luis Abinader Corona En el día de ayer Se pronunció al respecto Y fue bastante enfático Diciendo que la República Dominicana Se estaba haciendo las cosas Apegado a la ley Y que las mantiene Y él la mantiene Hay que apoyar Y que las mantiene Como ciudadanos Como ciudadanos Apoyamos la decisión Que ha tomado el presidente En representación De todo un país Porque independientemente De no es que se está llevando Una política en contra De un país Claro que no U otro Pero si queremos Que realmente Esas medidas Sean un poquito más Pensadas Sean un poquito más Analizadas Para ver Cómo repercute Este tipo de acciones En un país Que realmente Requiere este tipo De trabajos De comercio De importación Porque eso es lo que hacemos Eso es así Vamos a escuchar Las palabras del presidente Luis Abinader En el día de ayer Ante esta situación Que se le está tornando Al país Y que lógicamente Está lesionando La imagen de nosotros A nivel nacional Como internacional Vamos a escucharlo Adelante La imagen de nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 a lo que llevamos de año ya. Señores, y entonces a nosotros nos exigen que asumamos ese país. Bien, gracias. Un país que está por debajo por así decirlo, en vía de desarrollo. Eso lo acera mucho lo que es el progreso nacional, por así decirlo. Pero... Bueno, vámonos a una pausa familia. Regresamos en breve. A Imagen Estudios. Todo en fotografía. Sesión de fotos, bodas, cumpleaños, graduación y más. Hacemos copias, revelamos fotos de celulares, restauración de fotos, recordatorios, diseño de tarjeta, currículum vitae, perifoneo, voces comerciales y mucho más. A Imagen Estudios. A Imagen Estudios. Visítanos en la calle central frente al Play Manuel Mota, El Tamarindo, o llámanos al ocho veintinueve ocho seis ocho veintiuno treinta y uno y ocho veintinueve dos de los siete siete cinco doce. A Imagen Estudios. Como cada año, la Fundación Ofrendando con Amor está recibiendo donativos para ser feliz a un niño en esta Navidad y Reyes. Tú puedes hacer la diferencia. Únete a nuestra obra social de cada año, donando un juguetes o el equivalente en pesos, para que de esta manera podamos llegar a más niños de bajos recursos económicos. Hagamos feliz a un niño en esta Navidad y Reyes. Tú puedes hacer la diferencia. Únete. ofrendando con amor cero uno para donaciones ocho cero nueve cuatro cuatro nueve ochenta y nueve diecisiete. Como también puedes escribirnos en nuestras redes sociales arroba ofrendando con amor cero uno, porque tú puedes hacer la diferencia. Dona un juguete. Y ahora conectamos con el segmento Millenials con Max Kill Figueroa en Conectados. Señoras, estamos en el aire nuevamente aquí con sus informaciones. Ya ustedes escucharon la música, el movimiento, todo. Esa es una muestra de que llegamos al momento que se está en el aire. Que a ustedes tanto le gusta, informativo, de carácter joven, el Millenials con Max Figueroa. Hola, Max. Señores, así es. Ya estamos aquí en Millenials con informaciones que se transcurrieron durante la semana, empezando con el pasado día de Thanksgiving. Ya, ya, ya. Comíte pavo. Muchas personas, no, no comí pavo, pero realmente muchas personas. Ese día comíte pollo. Comí, comí pollo. Sí, comí pollo instead. Pero sí, muchas personas siguen esta tradición, por así decirlo, norteamericana, que desde el año 1621 se lleva a cabo. Realmente en esos años se realizaba celebrando, más bien con motivo de celebración, por el tema de la producción azucarera. Realmente dándoles gracias a todas las personas que trabajaban durante todo un año y que veían los frutos, como dicen, realmente cosechar para producir. O más bien, quien siembra algún día cosecha. Cosecha. Señores, y realmente ese es el motivo central de Thanksgiving, de acuerdo a algunos historiadores, que realmente muestran. Y que eso es, le da importancia a lo que, hay muchas personas que le dan más importancia que la Navidad. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, el 24. Nochebuena. Nochebuena es Thanksgiving en Estados Unidos. Pero sí, es mucho decirlo también, celebrando lo que es en familia, conociendo realmente el amor familiar. Esto une a muchas familias, por así decirlo. Pero sí, es interesante ver cómo esta tradición se exparse por muchas naciones. Ejemplo, la nuestra, que realmente también en algunos supermercados estaban abarrotados. Todo el mundo detrás de su pavo. Detrás de su pavo, para poder celebrar en familia. Y eso es algo que debemos de dar a conocer. Señores, por otro lado, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Es algo que también se llevó a cabo en el día de ayer en la República Dominicana y en el mundo, por así decirlo. Porque ya, por ejemplo, la ONU reconoció este día en memoria a las hermanas Mirabal, quienes fueron ajusticiadas por el sátrapa, por así decirlo. Rafael Leónidas Trujillo. No quería mencionarlo, pero ya lo dijiste. Realmente es en honor a ellas, mujeres que lucharon por la independencia, por tener un país libre de ajusticiamientos y de tanta barbarie, por así decirlo. Es algo que realmente conmemoramos. Es necesario conocer también la vida de las mariposas. En su tierra natal, en su propia casa, tienen un museo que aún conservan sus pertenencias y su historia de cómo esas mujeres lucharon por que la política dominicana sea independiente. No solamente depender de una persona que quiera durar años, sea vitalicio en la posición. Y eso era lo que realmente buscaban estas mujeres. De manera brutal, fueron masacradas. Y es algo muy doloroso que laceró en su momento la historia nacional, pero es algo que debemos recordar debido a que es nuestra historia. Y para poder no repetirla, debemos de conocerla. Así mismo. ¿Tú sabes que también en el día de ayer se estuvieron realizando diversas actividades en honor a este Día Internacional de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer? Y tú sabes que a veces yo tomo este día para refrescarle a muchas personas, porque solamente mencionan la eliminación de la violencia contra la mujer cada 25 de noviembre. Pero ¿qué estaría pasando los 364 días después que finalizamos el 25 de noviembre? No pasa nada. Entonces tenemos que llevar esa campaña que teníamos en el día de ayer, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que tenía una campaña donde estaban trabajando con las mujeres. Yo no me entero de nada de eso, de lo que sucede días antes. Solamente lo llevan a cabo. Solamente me entero en el día como ayer. En la semana del 25 de noviembre. Entonces, si nosotros queremos un país en desarrollo, si nosotros queremos un país libre de violencia, pues tenemos que hacer ese tipo de campaña todos los días. Yo celebro algunas instituciones que realmente, tanto pública como privada, que se encargan de comentarle a sus empleados acerca de la no violencia contra la mujer. Y es interesante como algunas instituciones se involucran en este tipo de accionar. Y sí, totalmente de acuerdo. Durante el año siempre hablamos, ah no, que hubo una mujer que falleció que la mata. Señores, es necesario conocer el valor femenino y respetarlo porque ninguno de nosotros tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Eso es así. Y eso debemos de tomarlo en cuenta. Finalmente, señores, la pelota dominicana. ¡Ay, ay, ay! ¡Hemos el tema más importante! Y hoy que no me pego. Lo bueno se queda para último. Hay que hablar de la pelota, señores. Sigue reñida la tabla. Independientemente de... Esa tablita se ve muy azulita, yo no sé. Se quedan en el tope por ahora. Son muchos los juegos que tienen que ganar los que le anteceden para poder llegar al primer lugar. Cojan cola, cojan cola. Aún van algunos juegos, se estima que por lo menos los principales equipos, o no los principales, los equipos que están liderando la tabla nacional hasta el momento, al menos puedan tener aunque sea 30 o más juegos ganados. Que eso es lo que se espera. Bueno, los tigres tienen 22 ya. Sí, sí, claro que sí. Actualmente, en el día de hoy, por ejemplo, a partir de las 2.35 de la tarde, en el Estadio Quisqueya estará jugando los Leones del Escogido, que recibirán a las estrellas orientales. Asimismo, en el Valle de la Muerte, como le conocen, se estará jugando, claro que sí. Se estará jugando, las águilas van a recibir a los tígras del Licei. Esperemos que volvamos a volver con la consigna que dice, aquí y allá. Y allá. Así es. Ahí finalmente... Y para lo demás... Finalmente, señores, los gigantes van de visita a la romana para jugar con los toros del este. ¡Qué bonita se ve esa pizarra! ¡Qué bonita se ve esa pizarra, eh! Claro que sí. Y que no le guste, mi amor, que renuncie. Y repitiendo, los juegos para hoy. Tan, 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 tan. Ahí está la imagen para los juegos de hoy. Ya realmente lo hemos usado. Sí, este juego de la sede y la tarde está... Y esperemos que la tarde de hoy sea productiva. Que no llueva. Como debe ser. Y que no llueva. Como debe ser. Para que se puedan llevar a cabo. Y a los aguiluchos. Que se relajen y cooperen. Señores, recuerden que estamos a través de todas las redes sociales. Volvemos en breve. Esto es así. Como cada año, la Fundación Ofrendando con Amor está recibiendo donativos. Para hacer feliz a un niño en esta Navidad y Reyes. Tú puedes hacer la diferencia. Únete a nuestra obra social de cada año. Donando un juguetes o el equivalente en pesos. Para que de esta manera podamos llegar a más niños de bajos recursos económicos. Hagamos feliz a un niño en esta Navidad y Reyes. Tú puedes hacer la diferencia. Únete. Ofrendando con Amor 01. Para donaciones 809-449-8917. Como también puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Arroba Ofrendando con Amor 01. Porque tú puedes hacer la diferencia. Dona un juguete. Hey familia, continuamos aquí en Conectados. Y ahora hablaremos con Ron y no el alcohol, ¿eh? Señores. Aquí nos vemos. Estamos en Navidad, pero no sean tan corruptos. Después la gente va a decir, este segmento es bebiendo. La gente puede confundir. Ah, van a hablar de bebida al mediodía. No, señores. Hey. Hablaremos en el día de hoy. Con Ron Rafael. Con Ron Rafael. Deberían de cuadrar. Para los últimos programas tengo un backtender. Ahí, ahí. Ustedes quieren que me quiten mi licencia. Claro, no, no. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar en el día con nosotros. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte por acá, Ron, una vez más. Sí, ya pasó un año. Mira qué rápido. Qué rápido pasa el tiempo. El año, sí, demasiado. Me acuerdo de cómo era ayer. Ah, para que tú veas, el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Justamente el día de su cumpleaños para que tú veas. Él ha pasado muchos cumpleaños en entrevistas. Justamente el día de su cumpleaños, el año pasado, estuvimos hablando de lo que era su vida y su obra social. Y qué bueno tenerte con nosotros ahora aquí. Qué bueno. Gracias, un placer. Un placer para tenerme aquí. Gracias. Cuéntanos, Ron, cómo va tu proceso. Sabemos que ya estás grabando una nueva película. Finalizaste una recientemente. Cuéntanos, cómo van esas escenas. Sí, te acuerdas cuando hablamos el año pasado y me llamaron, se apó el teléfono. Tuvo unas... Óyeme, yo fuimos de bendición. Al aire lo llamaron para que tuviera un nuevo contrato. Sí, película del segundo. Porque hicimos el Truck Driver 1. Espérate que Mac no sabe que él está hablando con Batman. Ah, sí, con Batman. Sí, con Batman. Él hizo Batman. Pero bien. Dijo que hicimos la primera película, el Truck Driver 1. Ajá. Y cuando estuve con ella en la entrevista, se apó el teléfono porque me llamaron para hacer el contrato del segundo. Pero bien. Pero Ana, deberían darte algo de ahí. ¿Verdad que sí? Pero verdad, no, a mí no me llegó ese cheque. Yo te di buena suerte. ¿Dónde está mi cheque? No me llegó. Espera, que me da hoy también buena suerte. ¿Dónde está mi teléfono? Prepara el teléfono. Cuando a mí me está sonando y no lo sientes. Sí, porque terminamos de grabar el segundo y ahora están editando y eso, y eso se demora como dos meses para editar, poner la música, la acción, el efecto, todo eso. Pero ya terminamos de grabar. Ahí te veo a ti como que muy activo en las actividades también. No, y en las redes sociales estamos estanteando como dicen. Bueno, pero sí. Sí, también me hizo un, yo soy presentador del Fashion Show, del Miss de Estados Unidos, el Fashion Global. Ah, sí, también pudimos ver eso. Sí. Claro que sí. Y yo gané un premio, el mejor host del año. No, pero bien. Pues tú no estás fácil, felicidades. Felicidades, qué bueno. Sí, me dieron el premio, aquí lo tengo conmigo. Te lo tenía, ah, te lo tenía calladito, eh. No, pero mira, mira, presentamos. Ay, pero felicidades, de verdad que sí, qué bueno, eso es el logro más para ti. No, no, ese es apellido tuyo, yo nunca lo he podido mencionar. No, señores, hay que decirlo. Dale, Max, tú qué es el bilingüe, aquí. No, ese no es en inglés, es israelí. Ron Rafael. Chin, 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 chin. Chin, chin, chin. Exactamente. A ti mismo. Estuvo cerca, ¿no? Muchas felicidades y bien merecido también. Claro que sí. Y quien lo dude lo puede notar en sus redes sociales. Hay que decirlo, señores, una red social es cargada de información y realmente muy activa, eh. Y yo no sabía que voy a ganar esto porque había mucha gente buena ahí y los jueces decidieron, todos votaron y lo gané. Ah, fue a votaciones. Sí. Muy bien. Los jueces, los dueños, los encargadores, todos votaron. Qué bueno. Y cómo van las actividades para este año? Porque yo te veo que tú estás muy, muy, muy entretenido. Me monto de un avión y me bajo de otro. Cuéntame. Sí, viajo mucho porque ahora el mismo señor que me dio el contrato del año pasado, hace como tres meses me dio un contrato. Estamos haciendo una película, pero de cartón, ¿cómo dice en español cartón? Eso es de muñequito. De caricatura. Sí, entonces, sí, están actuando y todo, pero es solo el voz, entonces la voz mío, hago el voiceover ahí. Ok. Sí, para los niños, así, una película de una hora y media y yo soy el carácter ahí. ¿Y qué se siente tú? Independientemente se evita el tema de lo que es el disfraz, la ropa, todo eso, el maquillaje, la producción en general y hacerlo de manera digital, por así decirlo, es mucho más factible. Pero yo creo que para ti te gusta más eso. Chama, muéstrale a Ron qué nosotros tenemos ahí, qué nos guardó la producción para él, a ver. Yo creo que a ti te gusta más eso, ese tipo de acción. ¿Tú crees que le gustó más este tipo de películas? Sí. Yo me imagino que ese es el tipo de acción que a ti te gusta. Sí, esa cosa ahí tenemos que levantar a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estamos grabando todo el día. Hasta que llego a la casa son las 12, hasta que vaino y como son como la 1. Y a las 5 tengo que levantar otra vez, todo el día. Esa es una jornada bastante intensa. Es intensa, pero vamos a conocer un poquito, un poquito de tu historia para las personas que no te conozcan. ¿Cómo empiezas a trabajar en las películas? ¿Cómo empiezas a filmar? Ese salto. ¿Cómo inicia ese salto hacia la pantalla grande? Sí, somos un equipo de 100 y más de personas, como 100, 10, 120 personas. Tenemos producción, tenemos actores, tenemos mucha gente. 80 son actores, pero del 80 hay 10 que son el main character y 70 como extra. Yo estoy en el main character y tenemos un production equipo. Entonces tenemos que despertar en la mañana y cada actor tiene su diferente horario. Ok. No todos van a venir juntos, imagínate, 120 personas. Demasiada gente. Entonces desde las 6 de la mañana hasta las 11. Pero nosotros como el que estamos del main character, tenemos que estar ahí todo el día. Desde las 6 hasta las 11. Wow. ¿Y a qué edad tú iniciaste la actuación? Al 17, sí. Wow. ¿Y cómo se llamó tu primera película? ¿El primero? Ajá. The Detective Story, sí. Ajá. Háblanos un poquito de ella. Sí. Esa película, primero me enseñaron, mira, 6 meses grabando y yo estuve feliz que por fin va a salir la película. Por fin. Fui para verlo en el cine y solo me enseñaron por 3 segundos. ¿Qué? Wow. Oh my God. Pero saliste. No, pero fue, dio el inicio. Yo conozco gente, yo conozco gente que dura todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana al día siguiente en grabación y cortan la parte de él. ¿Tú te imaginas? No ha pasado. ¿No sentiste quizás nostalgia de pensar, wow, tanto tiempo de grabación para que me puedas mostrar solamente 3 segundos? Sí. ¿No te dijo, wow, ya yo no voy a hacer esto? Sí, ese que dije, pero mi mamá me empujó, me dijo, mira, tú tienes que seguir. El roble de la casa, como debe de ser. Sí, porque nada pasa la primera vez, tienes que seguir. Entonces yo seguí otra vez, hicimos otra película, se llama The Crack Hat, entonces hicimos ese por también 4 o 5 meses grabando, ahí me enseñaron 2.5 segundos. Sí, menos. Menos. Ahí yo no quería hacer más. Pero ¿sabes qué? Yo sé que a Max le gusta más esto. Mira, 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 mira. ¿Qué película? ¿Cómo se llama esa película? The Truck Driver. Ah. Sí. Ahí ella, ¿qué le pasaba a ella en ese momento? Ella estaba en el truck, en el camión, y el camión se entró en el mar y explotó. Y ella se ahogó, entonces fui allá para salvarle a ella. Y ahí se terminó el primero película y ahora estamos grabando el segundo, pero terminamos el segundo y están editando. Ah, qué bien. ¿Hay posibilidad entonces de alguna tercera parte, por así decirlo? Ojalá, ojalá. Y el guapo. Mira, te están llamando ya para la tercera parte. Es una saga. Y en el primero Truck Driver que hicimos, hicimos el movie premiere. Ok. En Miami, Florida. Y yo también gané ahí un premio, el mejor actor también. Gané ahí. Wow. Sí, mira, también tengo eso. Ah, pues también. Tengo muchos premios con él. Eso es importante. Eso es una muestra de que tu trabajo... Ay, mira, qué bien. Bien, en primer lugar. Claro que sí. Eso es una muestra de que tu trabajo está siendo reconocido. Sí, porque mucha gente vota en línea, de todo el mundo, todos los países votan, Europa, Canadá, América, todo. Y ahí le dan la producción el votado y ellos dicen, sí. Es el primero que estaba ahí, el primero que vimos. Ojalá que ahora vamos a ser tercero. Amén, amén. ¿Y qué significó para ti tú ver que la población ha votado por ti en ese momento y que te hacen ser actor del año, por así decirlo, como ustedes se preparan el mejor? ¿Qué significa eso para ti? Como te dije, antes mi película es dos o tres segundos. Ahora, mira, en esto que vimos estoy ahí 47 minutos en esa película. Ah, pero la película era entera tuya. Sí, es una hora y 20 minutos. No, está bien, la mayor parte del tiempo en la película. Y como dice mi mamá, tiene que seguir, nada pasa el primer día. No, muy bien. Sigue y sigue y mira, gané el premio. Fui a Alfombra Roja, a los Oscars, fui también, fui a los premios, todo. Me encontré con muchos presidentes de muchos diferentes países, me invitaron. Y me siento bien. Algo que me gustó, el trabajo mío, la actuación, me gustó. Algo que siempre quería. Yo creo que realmente ese mensaje, esa semillita que sembró tu madre en ti. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Nada, y es correcto. Las madres siempre tienen la razón. Para que tú veas. Aunque nosotros los niños digamos lo contrario. Imagínate, yo no quiero hacer más. No, es que cualquiera se desilusiona. Sí, yo quiero irme, no quiero hacer más. Seis meses, cinco meses y por tres segundos. Y el cosa más chiste del tres segundos. Ah, pero tú querías ser protagonista de una vez. De todo, desde que inició. No, es que siempre queremos lanzarnos al estrellato desde que empezamos. No queremos correr antes de caminar. El único que puede ser protagonista de una vez es el que tú inviertes y hagas tú mismo la película. Pero mira, del tres segundos no es que me encierran mi cuerpo completo, solo mi nariz. ¿Qué? No, no, pero ya. Pero espérate, espérate. La pregunta es... Pero espérate, ¿por qué enseñaron tu nariz? Estuve en el taxi. Porque una buena nariz. Pero tú un nariz tú en el cine, mira, mira, ni el dedo mío salió por el cine. Fue famosa, fue famosa. Pero dime una cosa, ¿te pagaron bien? Sí, bien. Entonces, ¿qué va a dar? Ahora pagan mejor. Ahora pagan mucho mejor. Y reciben premios. Exacto. Y mucha gente me conoce, me vean. Mira, antes en mi Instagram yo tuve solo como 100 mil seguidores. Ahora tengo cuatro millones de seguidores. Así, así vimos que ha crecido bastante. Mucha gente me vean, me conocen, ¿me entiendes? Antes nadie me conocía. Y por esa película que hice, de Zombieland, la isla de los zombies, ahí me metieron como 30 minutos. Un señor muy famoso de Estados Unidos que hace los fashion shows ese, él me dio en esa película, mucho tiempo ahí. Él me llamó, me preguntó, me dijo, yo soy el dueño del Miss Universo ese, ¿tú quieres ser el representador de mi negocio? Yo le digo, pero nunca en mi vida hizo ese. No sé cómo es. ¿Algo nuevo? Sí. Le dije, vamos a tratar. Vamos a tener como 100 mujeres y tiene que dar el ganador al primero, dos. El Miss Universo elimina 10. Le dije, bueno, vamos a tratar. Nunca hice. Es la primera vez, estuve como muy nervioso, temblando. Es normal, la primera vez. O sea, hay mil personas que están mirando arriba en vivo. ¿Me entiendes? Por lo menos en la película no es en vivo, estamos grabando. Exacto. Pero ahí es en vivo, te están mirando, esperando que tú grites el ganador. Y todos me miran a mí y yo digo, ¿qué miran ustedes? Ahora, es que eso es un punto también, debes de actuar, eres actor. Sí. Estabas actuando, pero en vivo. Exacto. Es en vivo, es como un teatro, ópera que hay en vivo y hay behind the scene que es como... Sí, pero mira, hay una ventaja de cuando uno es actor a cuando, por ejemplo, uno solamente es presentador. Exacto. Cualquier falla que tú puedas cometer en ese momento, pues sale como de la nada porque tú eres actor. Ah, no, eso estaba dentro del show. Exacto. Pero si un presentador, un presentador per se, que no es actor, comete el error, esa es la plana del otro día. Ya lo sabes. Sí, eso sí. Totalmente de acuerdo. Y la primera vez que hizo eso, estuve muy temblando, muy nervioso, y ahora eso, el número cinco show que hicimos, y ahora hice perfecto. Con tiempo uno se prende. Pero, ¿cómo te preparas mentalmente para este tipo de situaciones? Dígase para grabar, mentalmente, ¿tú meditas? ¿Qué haces para poder aprenderte el guión? Sí, te dan papeles y tienes que acordarlo. Memorizar. Memorizar, sí, todo. Y si tú, por ejemplo, olvidas algo, no puedes parar en el medio, tienes que inventar otro. Improvisar. Sí, algo. Alguna vez nosotros olvidamos unas palabras o algo y tenemos que improvisar uno nuevo. Porque si tú vas a parar, tenemos que hacer todo de nuevo. Y todas las cien personas ahí atrás te van a matar a ti. Pero tú sabes que ahí en esa parte choca un poquito, Ron, porque, por ejemplo, tú puedes improvisar. Pero, por lo general, siempre la persona que sigue detrás de ti lleva un pie de la línea tuya. Y si se te olvidó, ¿cómo manejan esa parte escénica para que ese trasfondo no se note de que ustedes estaban, por ejemplo, están improvisando ahí en ese momento? Alguna vez los directores, ellos editan. Entonces, si tú haces un flash o algo, ellos editan. O alguna vez, cuando se van toda la gente, ellos llaman a ti para ir solo y hagan de nuevo, solito, cuando se van. El problema es que somos como cien personas ahí y todos tienen que esperar hasta que tú terminas y la gente no le gusta. O sea, por eso, alguna vez te llaman a lado y hacen de nuevo. Qué bueno. Finalmente, Ron, que no nos podemos ir sin hablar un poquito de tu labor social. ¿Cómo va ese proceso de esas ayudas a esas mujeres para salir de la prostitución? Cuéntanos de eso. Antes, cuando yo hice, hice solo para ayudar unas chicas, unas dos. Pero ahora, como llegaron muchas que necesitan ayuda, mucha gente, grandes, ricos, millonarios, me preguntaron a mí, ¿por qué tú no abres una fundación? Y yo le dije, bueno, buena idea. Entonces, en Miami, donde vivo, abrió una fundación y ahora tengo un equipo y todos juntos trabajamos. Y esa mil personas subió más arriba. Hace dos años que era mil y ahora es más, seguro es más. Mucha gente, una señora, que ella también estaba en el autobús parada, trabajando en esa cosa. Y le preguntaba, ¿por qué hace? Y dice, ¿quién es el dinero para comer? ¿Tiene hambre? Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué no trabajas? Me dice, no encuentro. Y yo le pregunto, ¿qué te gusta trabajar? Y me dice, me gusta hacer las uñas, maquillaje, cosas así. Entonces, yo le consiguió un trabajo de ese maquillaje de las uñas en un salón. Y pasó una semana, dos semanas, yo volví a ese autobús parada. Ella no estaba ahí más. Manejé al salón eso y ella estaba ahí mismo haciendo las uñas a una persona. ¡Qué bueno! Sí. Entonces, 90% de esas mujeres hacen por necesidad, como comida, cosa importante. Siempre hay ese 10% que no quieren escuchar y van a hacer lo que quieren. Y te van a decir, mira, suéltame, déjame, voy a hacer lo que quiero. Pero es muy poco. Pero el 90% quieren cambiar. Qué bueno. Qué bueno que se esté llevando a cabo este tipo de acciones y que no solo también lo puedas traer hasta la propia nación, hasta la República Dominicana, si así se requiere también, porque es un apoyo a lo que es la parte femenina que en muchas ocasiones tiene que, bueno, dejar de hacer lo que quizás lo que quiere para poder buscar el sustento en muchas ocasiones de su familia. Eso es así. Sí. Los demás mujeres que tenemos, de ese mil y más, el número uno país es aquí. República Dominicana. Es más de 400 y algo, sí. ¡Wow! ¡Qué bien! Y todas esas personas trabajan en la zona de Miami o fueron llevadas hacia allá? Son países diferentes. Tenemos una persona en cada... Un centro de acopio. Sí, en cada lugar. Ahora, tenemos que hacer también investigaciones porque mucha gente miente. Claro. Dicen cosas pero no es verdad. Al final viven en una mansión. ¿Entienden? Y el problema más grande que tenemos es que muchos hombres hacen cuentas falsas de mujeres. Exacto. Ponen fotos y ese. Para poder tener... Sí. Beneficios. Y antes esos hombres eran de un país que se llama Nigeria, pero ahora 80% son de este país aquí, esos hombres, que hacen esas cuentas falsas y dicen, necesita eso, ese medicamento. Mentira. Pero tenemos un equipo que hacemos investigación primero. No es de una vez que le ayudamos, no. Tenemos que chequear para ver... Sí, exacto. Hacen un estudio de caso para ver cómo va la situación. Porque mucha gente miente, ¿me entienden? Dicen mentira. Qué bueno. De verdad que nosotros nos alegramos siempre de tus éxitos, Ron. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Y también lógicamente que la fundación, no que siga creciendo, sino que ustedes sigan apoyando, que es diferente. Gracias. Porque lo que queremos es que más mujeres sean recuperadas desde la parte de la prostitución, pero lógicamente que ustedes puedan seguir dando ese granito de arena a esas mujeres que tanto lo necesitan. Sí. Sí, ellas mismas también tienen que tener en el corazón que uno quiere cambiar. Exacto. No solo porque te llevan, pero tú mismo tienes que querer. Ah, bueno, sí. Eso es sobre todo. Casi el 90% de la ayuda que recibe una persona debe de ser por parte de ella misma. Es su interés. Claro. Si tú no deseas salirte del mundo de la prostitución, entonces lógicamente por más que yo te dé la ayuda, tú vas a volver a él. Es correcto. Es el problema que tenemos. Pero es muy poco, 10%. Pero el 90% cada día tienen trabajo. Salen a flote. Salen de eso, sí. Qué bueno. Qué bien. Qué bueno. De verdad que nos alegramos mucho por ti, Ron. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Se nos fue el tiempo rapidito. Ese es el problema. Se nos fue el tiempo rapidito. Y la hora. Pero antes de todo. Yo espero no. Bueno, ya este año se va a acabar, pero no espera tanto tiempo para que lo vuelva. Claro que no, claro que no. No, no. Antes de todo, nuestro querido Ron, señores, está de cumpleaños el próximo 26. 26, perdón, hoy. Ah, por eso. Está de cumpleaños hoy. Otra vez. Otra vez. O sea, cada vez que viene es que es para su cumpleaños. No, es cada vez que él está conmigo. Por eso. Sí, sí, sí. Mira que yo estoy cambiando la fecha. Yo estoy diciendo el próximo 26 porque estoy diciendo que voy a 24. Cúrate. Así es que, chamo, vamos a felicitar a nuestro querido Ron. De verdad que vamos a felicitarte, a desearte muchos éxitos, muchas bendiciones. Porque, porque este año más de vida que tú estás cumpliendo con nosotros será de mucho más bendiciones para tu vida. Porque ya ese es el segundo que celebras con nosotros. Él le gusta celebrar el cumpleaños contigo. ¿Eh? Él le gusta celebrar el cumpleaños contigo. ¿Verdad que sí? Sí. Ana le trae suerte. Cuidado si me meten en problemas después. No creo. Ana le trae suerte. No sé del lado de él, pero del tuyo no creo. No, de verdad que sí, Ron. Ron, muchísimas felicidades. Que la pases súper bien. Que hagas de todo, pero que sea sano, gente. Que sea sano. Gracias. Que sea sano. Así es que, familia Ron, gracias de verdad por estar con nosotros. A ustedes, familia, también muchísimas gracias por estar en sintonía. Nosotros tenemos por ahí más una información que decirles antes de irnos. Si usted quiere aprovechar la oferta de esta Navidad que tenemos para todos ustedes, pues lo tenemos ahí en pantalla. Así mismo es. Tenemos una súper mega recontra oferta para ustedes, para que se puedan anunciar a través de nuestro espacio, a través de cada uno de nuestros medios, Conectado Media Group. Así es que si ustedes gustan, ahí está nuestra propuesta. 809-449-8917. Escríbanos y pregunten por qué o cuál es, qué tenemos para todos ustedes. Así es. Mucha información. Si desea anunciarse, esta es su oportunidad. Así es que solamente ahí nos puedes escribir a través del número de WhatsApp, que es 809-449-8917. Si no, no lo noto, apúntelo. 809-449-8917. Así es. Recuerden, familia, también que estamos recibiendo donativos para nuestra acción de amor de cada año. Tenemos nuestro evento el próximo 18 de febrero de diciembre con el favor de Papá Dios y de cada uno de ustedes. Así es que esperamos que se sigan sumando, que nos permitan poder llegar a esos corazones con esos niños, que le podamos realizar su cenita de Navidad y que lógicamente podamos llevarle ese juguetito para que estén felices en esta Navidad. Claro que sí. Contamos con el apoyo de todos ustedes. Y recuerden también que estamos a ley de un clic en www.conectadonews.com para que tengan información ética. Así es que nos vemos la próxima semana, Ron. Hasta el próximo sábado, Ron. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bendiciones, familia.